En este su canal, Tu Vida Verde, el día de hoy vamos a realizar un levantamiento topográfico y vamos a realizarlo con una muy buena aplicación. Si quieren saber cómo se descarga la aplicación y de dónde, dejaré un link al pie aquí en la descripción del video para que ustedes puedan mirar cómo se instala y cuál es la mejor aplicación para realizar un levantamiento topográfico. Lo más importante de esta aplicación es que lo podemos hacer sin utilizar señal o que no haya señal de nuestro teléfono móvil. Para eso voy a colocar el teléfono en modo avión, como ustedes pueden apreciar, no tenemos señal de nada. Ni interferencia con nada. Bueno, entonces, antes de iniciar, les recomiendo que se suscriban a este canal, les den like al video para que muchas más personas tengan acceso a esta información. Vamos a iniciar abriendo nuestra aplicación. En este caso estamos utilizando C7 GPS Dados, que para mí es la mejor. El teléfono móvil nos ayuda a medir la altura sobre el nivel del mar y también nos ayuda con los levantamientos topográficos, entre otras cosas o funcionalidades que tiene esta aplicación. El día de hoy únicamente vamos a mirar lo que es el levantamiento topográfico. Entonces nos vamos a ir acá donde dice, está en un idioma, pues que los que la diseñaron esta, pues son brasileños, según pues tengo entendido. Está en portugués, bueno, no sé exactamente qué idioma, pero entonces nos vamos a ir a Pontos, donde dice Pontos. Y aquí le vamos a dar al lápiz en la parte de acá abajo, aquí donde dice lápiz. Y vamos a escribir el nombre de nuestro archivo, como queremos que se llame. Y vamos a colocar levantamiento. Sí, levantamiento. Y aquí se me fue un poco mal. Coloquemosle topográfico únicamente. Topográfico 1, para recordar. Vamos a darle OK. Ahí dice el nombre. Es topográfico 1. Y acá donde está la X, dice, bueno, descripción del punto. Acá en la parte de arriba está la X, entonces le vamos a dar entrada. Yo le voy a escribir así. Entrada y voy a colocar 1. Este será el primer punto donde yo lo voy a tomar. Acá arriba ya nos está marcando las coordenadas, la latitud, la longitud y la altitud, que estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar en este punto. Sí, acá abajo tenemos las otras coordenadas, norte y este. Y acá pues, la verdad, desconozco lo que quiere decir esta parte de acá. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seguido a eso, donde le damos entrada 1. Pues si ustedes quieren le pueden colocar algo que se acuerden, un árbol, bueno, no sé. Y lo que le vamos a dar, esto si no nos podemos olvidar, es salvar punto. Listo. Quedó ya el primer punto tomado. Ahora vamos a caminar hasta el segundo punto, donde queremos tomar el segundo punto. Este video va a ser un poquito largo porque el trayecto por donde me voy a dirigir, voy a hacer el ejercicio bien, para que ustedes se puedan dar cuenta en el mapa, cuando ya lo abramos finalmente, todo lo que se ha tomado, ¿no? Hay que procurar tener en cuenta que cuando nos vamos a movilizar de punto a punto, si el área no es, por así decirlo, no nos vamos a movilizar en línea recta, es necesario, cuando hay alguna difurcación del camino y no es en línea recta, tomar un punto en el momento donde hace el quiebre el terreno o el sendero y volver a tomar ese punto, colocarlo pues de alguna manera. Aquí, ya he llegado al segundo punto, únicamente le voy a colocar dos, no será más, y le voy a dar salvar punto. Me disculpan, pues ya estamos un poquito agripados, estamos un poquito agripados porque pues, por temas de fin de año y todo eso, pues uno se relaciona con mucha gente y el tema del COVID, pues creo que no se está azotando todavía en el mundo entero. Entonces, hasta ahorita estoy caminando en línea recta, pero ahorita ya voy a llegar donde inicia una pequeña difurcación. Hay que tener en cuenta que por donde vamos, si vamos a hacer el levantamiento topográfico a un lote de terreno, debemos caminar por las orillas o por donde son los senderos. Entonces, aquí vamos a colocar tercer punto y aquí inicia una difurcación. Entonces, tercer punto le voy a colocar la D, que significa ya difurcación. Voy a salvar punto. De esto no nos podemos olvidar en cada punto de salvarlo. Ahí nos dice punto salvo. Ahí iniciamos nuevamente el trayecto. Voy a tratar de hacerlo un poco más rápido para que ustedes pues no se aburran tampoco con el video. Bueno, aquí le voy a dar punto cuatro. Ya he llegado al otro punto. Voy a darle salvar punto. Ahí te hice punto salvo. Y puedo iniciar nuevamente a caminar. Estoy haciendo el ejercicio netamente en una área de un terreno pues que es un poquito grande. Ahorita vamos a ver apenas finalicemos el video. Vamos a mirar cuántos metros cuadrados hay en este terreno y pues también cuánto es el perímetro y el resto. Bueno, entonces, recuerden, esta aplicación pues es una de las más efectivas que yo he encontrado y me ha servido para hacer en realidad muchos trabajos. Este ya sería el punto cinco. Vamos a llegar al punto cinco. Entonces aquí damos salvar punto y listo. Ahorita ya nos falta un punto más. Un punto más. Recuerden que tenemos que llegar a la zona donde iniciamos. A la entrada para poder cerrar todo el trayecto. Para poder cerrar todo el trayecto debemos de llegar a la parte donde iniciamos. Total van a ser seis puntos tomando el punto donde hemos iniciado. Entonces ya voy a llegar listo. Estoy llegando. aquí nos va a quedar el punto número seis y el seis nos va a mostrar en el mapa que está juntos con el uno. Ya vamos a ver. Vamos a dar salvar punto. Listo. El punto queda ya salvo. Y aquí si queremos lo único que tenemos que hacer es salirnos ya de la de la aplicación como tal. Únicamente lo que tienen que dar es darle regresar así como yo lo hice hasta salirse y entrar nuevamente a la aplicación esperar que cargue y después de que cargue vamos a irnos a cálculos y vamos a buscar el archivo en la parte de acá arriba en la parte superior aquí donde está la flechita apuntando hacia abajo vamos a buscar nuestro archivo como lo guardamos acá al final acá dice topográfico uno vamos a seleccionarlo listo y le vamos a dar calcular es muy importante que le demos calcular y ahí ya nos bota el área bueno el área en hectáreas nos dice que es 0,68 hectáreas el área en metros cuadrados es 6,786.9 el perímetro es 323.91 y la distancia recorrida es 322.27 metros los puntos que hemos tomado son 6 y aquí podemos hacer esta parte muy importante que es abrir visualización en el mapa para que nos permita verlo aquí lo miramos y ahí podemos apreciar donde ha estado lo podemos mover en el mapa donde ha estado el donde hemos hecho el levantamiento topográfico ahí miramos entonces acá como pueden mirar acá hay un desvío que se ha hecho aquí miremos el puntico azul es donde yo ahorita estoy ubicado y si empiezo a recorrer aquí vamos a mirar si empiezo a recorrer hacia el centro el puntico se va a mover pues juntos conmigo aquí hacia el lugar donde estoy recorriendo donde apunta la flechita es del punto azul donde apunta la flechita es donde yo les decía que había una pequeña difurcación no sé si recuerdan y de acá de donde salí de acá de donde salí de esta zona aquí podemos mirar que están los dos puntos es donde yo le coloqué la entrada donde hice la entrada al lote entonces ahí se puede mirar esta aplicación tiene muchos muchos beneficios para uno como agricultor para uno como asistente técnico o como para uno pues realizar nuestros propios levantamientos topográficos porque si ustedes le piden un levantamiento topográfico para una certificación de predio exportador para bueno para una certificación orgánica y llaman al agrónomo solamente por hacerles esto que están mirando aquí en el mapa solamente por esto les va a cobrar pues su dinero y con esta aplicación y con este video pues lo pueden realizar de esta manera pues ya como ustedes miraron es una manera muy fácil si tienen alguna duda o inquietud pues me lo dejan aquí en los comentarios yo estaré presto a aclarárselas pero como miran esto es muy fácil y la verdad es de mucha pero mucha mucha utilidad en el campo para saber pues cuántas hectáreas tenemos para saber pues realmente qué dimensiones tiene nuestro terreno para saber pues cuánto tenemos en toda nuestra finca completa bueno en fin ya ustedes sabrán el uso que le quieran dar a esta aplicación espero pues que el video les haya gustado haya sido de mucha ayuda para ustedes no